No meto ni barretes la onda No meto ni barretes la onda No meto ni barretes la onda Uso wa daréka ga osiete kurelu Koy mo daréka ga misukete kurelu Sonna daleka ni furi naasarete kireta Onna wa mata shikori nao ni barretes la Onna no, onna no jincei wa Hito no na sake ni tsukamari naara Oleta na sake no ega desi Nangwa abu shida no onna no onna no jincei wa Nangwa abu shida Nangwa abu shida Nangwa abu shida